Hey que pasa amigos de youtube el día de hoy les voy a mostrar que fue lo que compré en el tianguis el día de hoy fue el tianguis de rápido y pues me encontré estas dos figuritas me compré estas dos figuras esta figura de linterna verde que está bastante padre es la primera edición la primera versión que hizo Mattel del personaje de linterna verde aquí están viendo la imagen en pantalla es este y pues se acuerdan que les dije que en un vídeo yo pensé que este nunca había llegado a méxico y pues si amigos si llego a méxico perdonen todos los que me echaron hate y esa cosa aún así está bastante genial esta linterna verde me gusta mucho es impresionante me gusta es la primera edición aquí está amigos ya tengo la primera edición está bastante genial lo que no me gustó fue el anillo se ve bastante padre es una figura muy chida la verdad me encanta y pues se está muy bien y ahora vamos con este spider-man este spider-man es una pieza difícil de conseguir aquí y pues yo la tengo amigos me costó 80 pesos mexicanos está bastante padre amigos y pues como pueden ver está en buenas condiciones el rostro está bien y la araña también las manos como que tiene despintado pero se las puedo volver a pintar está muy bien detallado este spider-man y pues este es de un pack ahí está lo están viendo en pantalla está bastante genial amigos el hombre araña me encanta es una pieza que vale totalmente la pena y esta figura se va a la colección de los arácnidos y claro la interna verde también se va a la colección de linternas verdes y de dc comics obviamente y pues esto ha sido todo y si te gustó el vídeo por favor dale like y suscríbete si no lo estás nos vemos hasta la próxima dale like y suscríbete si no lo estás vemos aquí